Yo aquí estoy al timón del submarino, no sé si se me ve o no se me ve, pero bueno, si no se me ve, se me verá en breve, esperando que se publica, ahora ya pone aquí y así. No sé si se me ve o no se me ve, sí, bueno, me imagino que ya se me vea, porque sí, con lo grande que soy, lo ancho cada vez más, cada vez soy más, cada vez más ancho. Bueno, pues aquí estamos una tarde más, hoy que es la 26, me parece, ¿no? 28. Uy, mira, 28, bueno. 28 del directo y 29 del confinamiento, total que ya llevamos un mes. Ya tenemos, ya tenemos superado, ya lo tenemos prácticamente superado. Bueno, pues hoy tenemos una tarde muy buena, muy agradable, un buen sol, una muy buena temperatura. Yo, por mí, hoy sábado estaría pescando, seguramente que estaría pescando, casi fijo. De hecho, os voy a hablar algo hoy de moscas y de perdigones. Perdigones no de pesca, perdigones de pescar. Digo, perdigones no de caza, joder, de pesca, es que se me ha ido la especie, perdonadme. Y, bueno, pues aquí, mira, vamos a ver. Vamos a empezar por, vamos a empezar por los, por los perdigones. Estos son perdigones de pesca. Bueno, los que seáis pescadores sabéis de lo que va el, de lo que va la cosa. Y esto es algo, esto es un aparejo de mosca, la leonesa, que preguntaba alguien el otro día por ahí, que si teníamos, si que tenemos. Esto es muy sencillo de pescar. Esto lleva un buldo que se llena de agua, lleva cinco moscas y es muy sencillo de pescar. Aunque aquí lo veáis muy enrevesado, pues bueno, esto se desarmaría así. Así, se soltaría la primera mosca, que sería esta. Se iría soltando sucesivamente, se soltaría la siguiente, que sería esta. Y así, bueno, hasta que llegáramos al buldo. Se soltaría la siguiente, que sería esta. Porque los que no conozcáis mucho el arte, os parecerá bastante enredado. No, 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 esto no se enreda, esto no tiene problemas de enredos. Vosotros diréis, bueno, seguro, no tiene problemas de enredos. La siguiente sería esta. Y ahora soltaríamos el buldo, que lo llenaríamos de agua. Destaparíamos las dos cositas estas que tiene. Lo llenaríamos de agua, no del todo. Y bueno, pues con esto sería con lo que, con lo que lanzaríamos. Y la mosca del rastro, que normalmente suele ser roja o falangista o algo así. Esto sería un aparejo a la leonesa, para pescar a la leonesa. Y para recogerlo cuando acabáis de pescar, pues tan sencillo como lo sacamos. Clavamos la primera mosca, enroscamos, ponemos el buldo, seguimos enroscando. Llega la siguiente mosca. La clavamos. Seguimos enroscando. Llega la siguiente. La clavamos. Seguimos enroscando. Llega la siguiente, la clavamos. Pero de sin gaza, Chema. A esto sí, a esto, bueno. A esto ya por el tiento, aunque no, esto ya es por el tiento. Esto ya sin mirar, esto lo hago ya sin mirar. Clavamos la última. Le damos media vuelta al aparejo. Enganchamos el hilo donde estaba. Y ya lo tenemos recogido otra vez para meterlo en la caja hasta la siguiente vez. Esto sería un aparejo a la leonesa. Puede ser de 4, puede ser de 3 o puede ser de 5. En este caso, pues es de 5. Pero también los hay de 4 y de 3. Luego los perdigones. Pues bueno, los perdigones. Esto es muy chiquitín. No sé si lo veis. Esto, bueno, pues todo esto sin muerte. Todo esto sin muerte. Lo podéis clavar en la camisa. Y se clavaría y saldría para atrás sin problema ninguno. Pero no... Ah, no, que salga. Sí, hombre, vamos a ver si es sin muerte y cómo no va a salir. ¿Cómo no va a salir? Bueno, los hay de varios colores. Los hay de un montón de colores. Más grandes, más pequeñitos. Depende del tipo de pesca que se practique. Pues bueno, esto es muy efectivo. Es muy efectivo. Yo con esto no soy muy bueno. Tengo que decirlo que con esto no soy muy bueno. Con esto lo que he pescado son bogas. Las truchas no he pescado nunca ninguna. Porque bueno, al ser artificial, la trucha cuando lo mete en la boca, lo nota. Entonces yo para eso no tengo muy buen pulso. Porque estoy acostumbrado a pescar a cebo, pero esto no es pescar a cebo. Es totalmente distinto. Con la mosca ahogada de la leonesa, sí. Con eso sí soy algo más fino. Bueno, pues como podéis ver, pues hay una variedad de ellos. Vamos, estos serían unos pocos. Unos pocos, no sé, los que hay muchos. Pero serían unos pocos solo. O sea, hay miles. Hay miles. Los colores, a los que van a llegar, tanta como de hilos hay. Claro, sí, tanta como de hilos. Y luego el hilo que uno le pone la cabeza amarilla, otro se lo pone negra, otro se lo pone marrón. Y bueno, dependiendo del río y de cómo venga el agua, de turbia, de caliente, de fría, del tiempo que estemos, más en la primavera, más en el verano, pues se pesca con uno o con otro. Y bueno, pues dicho esto, Cristina empieza a leer la epístola a los corintios. Emilio Muñoz, buenas tardes, máquina y secretaria. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Pues bien, aquí estamos tirando, tirando del pellejo y del carro. Hoy más animado. Hoy hace sol, está uno más contento. Filof ASMR, buenas tardes, Chema. Hola, Filo, muy buenas tardes. Julín, hola, familia, ¿todo bien? Hola, Julín, muy bien. Aquí el submarino, sacamos periscopio, no vemos barco enemigo, giramos para abajo y quietos aquí abajo. Nacho B, se te ve y se oye genial. Buenas tardes, familia. Muy buenas tardes, Nacho. Alejandro Sánchez, buenas tardes, Chema, compañía. Muy buenas tardes. Dani Bífer, buenas tardes, Chema, compañía. ¿A este paso te haces almirante? Sí, claro que me hago almirante. Al final me hago, oye, pues, de todas maneras hice la milia en la marina, en Cartagena. Bueno, estuve en Cartagena haciendo la instrucción y luego estuve en el cuartel general en Madrid. Pero fui marinero, fui marinero. Aunque, bueno, esto de decirlo del submarino, no me había acordado yo de que había sido marinero. Pero sí, al final me hago almirante. O por lo menos capitán de corbeta. Antonio Serrano Corbella, buenas tardes, familia. Muy buenas tardes. Diego Cucho Rodríguez, buenas tardes, Don Chema y familia. Muy buenas tardes. Gracias por lo de Don. Me has subido la moral. Emilio Muñoz, ¿tienes navajas Celaya Pastor? No, no las tengo y no conozco la marca. Mira, el lunes seguramente haremos un vídeo de navajas y cuchillos. O lunes o el martes, que alguien más preguntó ahí ya un par de veces. El lunes o el martes haré un vídeo de navajas. Os enseño algo, pues, navajas de desollar, cuchillos de desollar y cosas de esas. Y de remate y navajas, pues, hablaremos algo de ellas. Pero esas no, esas no las tengo. Carlos Gómez, buenas tardes, familia. Muy buenas tardes, Carlos. Pedro Mirlo Ramírez, buenas tardes, Chema. Muy buenas tardes. José Hugo, buenas tardes, familia. ¿Presente desde Alicante? Muy buenas tardes. Te tacho ya, eh. Ya estás presente, pues te paso la te tacho. Jaime M., buenas tardes, Chimecar. Y muchos ánimos para el cuerpo técnico. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. El cuerpo técnico, dile gracias, Cristina. Muchas gracias. Antonio Serrano Cordellas, y no veas en el frente. Aquí también. Aquí de momento no avistamos ningún barco enemigo. Seguimos con todos los torpedos dentro. José Aurelio Díaz Herro Martín, buenas tardes, Chema y familia. Muy buenas tardes. José Ángel R. J., buenas tardes, Chema y secretarias. Un día más. Muy buenas tardes. Un día más y un día menos. Un día más y un día menos. Lo miraremos por el menos ya, a ver si puede ser pronto. Alfonso González Hectorio, buenas tardes, Chema y familia. Presente. Muy buenas tardes. Pues ya te tacho también. Rubén Reboledo, buenas tardes, familia. Muy buenas tardes, Rubén. Pedro Luis Ferreo Ballesteros, buenas tardes, Chema y familia. Muy buenas tardes. José C.P., buenas tardes, Chema, Cristina y Marivís. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Marivís. Marivís presente. Marivís tiene dos cascos. Marivís. Buena, buena. No sé si la habéis oído. Julín, ¿tienes más moral que el alcoyano con las tardes que nos haces pasar? Muy buenos ratos, sí señor. Tengo mucha moral. Oye, ¿por qué se dice más moral que el alcoyano? Por aquí también se dice más moral que el alcoyano. Alcoy es un pueblo de ahí abajo, de Valencia o de País. No, de Alicante. No sé si es Valencia o de Alicante. ¿Por qué se dirá lo de más moral que el alcoyano? O el alcoyano es un equipo de fútbol que iba a bajar a segunda o algo así también. No sé si he oído alguna cosa. Es que no sé. Por aquí también se dice, tienes más moral que el alcoyano. Pero vamos, no sé por qué sí, pero moral yo la tengo muy alta. No se puede bajar ni un mápice porque si no, si no es un lío, si no es un lío. Álvaro Furón de Sodís. Buenas tardes. Muy buenas tardes. José Jesús Rodríguez Rodríguez. Muy buenas tardes. Chema Secretaria y Familia. Muy buenas tardes. Pablo. Buenas tardes, Chema Familia. Muy buenas tardes. Alfredo Oliva. Buenas tardes, muchachos. Felicidades. Más de 120 likes en el último directo. Para moscas, los que me pillaban las fiestas de pueblo. Yo también las he pillado, ¿eh? También he pillado alguna pescadilla cojonuda a las fiestas del pueblo y en las que no son del pueblo. Pero sí, bueno. Pescadillas y merruzones. Bueno, espera, que dijo pescadillas y merruzones. Yo creo que es lo mismo. La pescadilla y la merruza no es el mismo pez. Sí, pero las merruzas son más. Bueno, yo hablaba de pescadillas. Joder, tampoco vamos a exagerar. Tampoco vamos a exagerar. Alguna vez, lo que pasa es que alguna vez, no es que esté uno borracho, es que los demás dan vueltas alrededor de él. Y claro, tampoco vamos a exagerar, claro. Cipriano Salguero Carricio. Buenas tardes, familia. He estado leyendo el boletín oficial del Estado y dice que a partir del 8 de junio dejarán hacer actividades deportivas al aire libre. Creo que la caza entra en esa categoría. Me imagino, bueno, sí, hombre, yo tenía, yo pienso que a lo mejor antes del 8 de junio nos dejen salir ya. Ah, yo pienso que antes del 8 de junio nos dejen. De todas maneras, de todas maneras piensa que estaban hablando de que si tenían que pedir otros 15 días más, sería el día de mayo. Pero él está hablando de actividades deportivas. Ah, de actividades deportivas. Claro. Que una cosa es que nos dejen salir a trabajar y otra cosa es que nos dejen salir a realizar actividades deportivas. Hombre, bueno, pero vamos a ver, jugar al fútbol a lo mejor están muy liados allí juntos, pero ir de caza o ir a... Pero a lo mejor no distinguen entre... Sí, bueno, a lo mejor no distinguen, sí, bueno, a lo mejor no distinguen. Sí, bueno, estos no distinguen entre una vaca y un dromedario como para distinguir entre una cosa y la otra. Tienes razón. Claudio, buenas tardes, capitán y tripulación. Enhorabuena por el programa. Muy buenas tardes, Claudio. Muchas gracias. Juan Loto, buenas tardes, Chema. Muy buenas tardes. Entonces, Antonio Serrano Cordella, en Murcia, los alburnos entran como locos. Y aquí, aquí, bueno, aquí teníamos muchos alburnos, aquí teníamos muchos alburnos. Y cuando llegó la lució perca, porque hay bastantes lució percas, y el año pasado cogí muchas, bastantes. Bueno, este año, claro, como no nos dejan salir, no he podido pescar ninguna. En los alburnos casi los exterminaron, porque aquí alburnos había, bueno, a cientos. En la primera vez que llevé a Cristina a pescar, la dejé arrimada a la orilla del río y le dije, si se hunde el corcho, tiras. Era chiquitina, así no sé los años que tendría. Y le iba a buscar un sombrero al coche que lo tenía a 10 metros de ella. Cuando la oigo dar voces, papá, papá, uno, uno. Tenía un alburno, pues un alburno como un bolígrafo, más pequeño, enganchado, bueno, estaba más contenta que unas castañuelas. Nacho B., buenas, ¿con esa pareja la leonesa que sueles pescar por tu tierra? Truchas, esto más bien trucha. Bogas también se pueden pescar, pero para la boga tendría que ser la mosca un poco más pequeña. Esto está montado en un anzuelo del 12, del 12, del 13, habría que montarlo en un 16 para pescar la boga. Con esto trucha. Ricardo Liscano, muy buenas tardes gente del chat, Chema Familia, Richard presente. Muy buenas tardes Richard, ya te tacho. Vicente Ruiz Martínez, buenas tardes Chema Secretorias. Muy buenas tardes. Pedro Obrana, buenas tardes Chema Familia, Pedro presente. Muy buenas tardes, pues te tacho también. Pedro Mirlo Ramírez, hola Chema, soy de la zona costera de Cádiz. Por aquí la enfermedad de los conejos está matando gazapos, por allí también pega la enfermedad o no? Sí, por aquí le pega bastante, aquí bueno, aquí hay zonas que le pega bastante. Nosotros, el otro día me dijo un chico de mi pueblo, me dijo que había bastantes conejos. Dice, he visto muchos conejos. Es agricultor y bueno, pues ha salido al campo a las tierras a echarle sabón y mineral y estas cosas que le echan ahora. Y me dijo, he visto muchos conejos. Y sí que hay bastantes ahora, pero cuando llega septiembre, últimos de agosto, septiembre, caen esas gotas de agua y lo machacan todo. Ahí se queda todo machacado. Se mueren pues el 80%. Esa es la putada. Si no, conejos, yo no sé, a ver si se inmunizan un poco o alguna cosa. Porque ya te digo, aquí se mueren muchísimos, aquí se mueren muchos, muchos, pero muchos, muchos. Oscar Gómez, hola Chema, presente. Hola Oscar, te tacho también. Jaime M, un telemetro para las esperas en siembra, que solo se ve un poco de jabalí con suerte, ¿y de noche funcionaría? Sí, hombre, te funcionaría. Si ves el jabalí, si lo ves, pues sí. Claro, lo que pasa es que a lo mejor el telemetro en una siembra a lo mejor te rebote en alguna ramita. Si se ve muy poco el jabalí, posiblemente a lo mejor te rebote la luz en alguna ramita y no te dé bien la distancia. Porque en un sitio limpio no hay problema. Pero claro, si hay algo de ramas, a lo mejor la luz pegaría ahí y te marcaría la distancia que hay hasta la espiga esa o hasta el palito donde toque. No lo sé. Hombre, si ves el jabalí, si ves un trozico de jabalí, sí, porque te da lo mismo que la punta es arriba que abajo. El jabalí está a la misma distancia. Pero claro, ya te digo, tienes que ver el cochino, si no andas mal. Claudio, Chema, ¿has visto los vídeos que por Francia pasean los globos por los pobres? He visto, no el de Francia, he visto uno aquí en Orensi, en un pueblo de Orensi, no sé en qué pueblo era. Estaba el cruce de Orense y venía el lobo caminando, vamos, el cruce del pueblo, venía el lobo caminando por la carretera, tran, 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 tran y para allá. Los de Francia no lo he visto, pero vamos, los he visto aquí, pues prácticamente lo mismo, prácticamente lo mismo. De todas maneras, ahora no hay ruidos, no hay gente, no hay nada, pues a sus anchas. Y como no nos dejen hasta el 10 de junio, como decía aquí nuestro compañero, esperemos que sea, esperemos que sea antes, esperemos que sea, que sea antes. Si no, nos comerá, bueno, si no cuando salgamos habrá abarullo, no sabremos dónde disparar. Dani dice, Chema, después de 27 tiros y no matar nada, mi abuelo te habría mandado con la escoba a barrer la munición al monte. Pues sí, tienes razón, tienes razón, que después de 27 tiros y no abatir nada, era, bueno, yo pensé en la perra, yo pensé, digo, si hubiera sido yo la perra, le hubiera mordido al cazador, me hubiera echado y hubiera dicho, yo no cazo más, o sea, me estoy yo metiendo aquí entre las tartas, partiéndome el lomo, para que tú le tires a nueve conejos, tres tiros a cada uno y no abatas ninguno. Ya os digo que soy el peor cazador de España, puedo presumir por lo menos de eso. Julián Fernández Vallejo, buenas tardes, Chema y familia. Muy buenas tardes, Julián. José María Martínez Pérez, buenas tardes, tu me acompaña desde Leo, veo que hoy andas con ganas de río. Bueno, hombre, alguna vez que hoy, hoy cuando estaba comiendo, de que terminé de comer, le dije, marcho a sacar unas lombrices, voy a coger el zachu, voy a sacar unas lombrices y voy a ir a pescar un rato. Y me dijeron, bueno, bueno, pues vete, salí para la terraza y dije, bueno, voy a ver desde aquí, desde la terraza si puedo pescar, porque en otro sitio no se puede salir, pero bueno, sí que tengo ganas de salir, igual que tengo ganas de sacar la escopeta también, los perros, también tengo ganas de salir hasta el río a dar una vuelta, porque ahora cuando salgo a sacar la perra y veo estas tardes o estas mañanas que cantan los pajarillos y está una mañana estupenda, que hay 14 grados o 15 grados, porque otros años a lo mejor hace frío o hay helada por la mañana, se está peor, pero ahora vamos, estaría yo ahí a la orilla del río tan feliz. Ricardo Descano, ¿las truchas que pescas te las puedes llevar o es pesca y evolución? Vamos a ver, hay zonas, hay zonas que hay are, los are te puedes llevar dos que midan más de 22 centímetros, te puedes llevar dos de más de 22 y el resto del río es libre sin muerte, puedes pescar lo que quieras, pero lo tienes que devolver, por eso todo esto es sin muerte, porque bueno, pues por eso es por lo que os decía, que yo muchas veces en una caña de mosca seca le pongo un carrete convencional, un carrete normal y cuando clavas una trucha de un kilo para sacarla, pues te cuesta, vamos, para sacarla, que hay veces que antes de que llegue a la orilla se te suelta, pero da igual, como la vas a soltar lo mismo, el caso es sentirla en la mano y disfrutarla, casi todo, casi todo sin muerte, casi todo sin muerte. Manolo González, buenas tardes familia, el submarino está ahí entrando agua, qué depresión. Tápale las lietas y olvídate de la depresión, el capitán tiene que estar siempre con la moral alta, cuando los nazis fueron a bombardear allá a Estados Unidos, tenían el submarino que estaba hundido del todo y el capitán estaba leyendo una novela para darle ánimos a la tropa y resulta que llegó un marinero y le dijo capitán, está usted leyendo la novela al revés, o sea, ni estaba leyendo ni nada, simplemente estaba dando ánimos, pues tú aguas que no te haga el submarino y la moral siempre alta, porque si no se te amotina la tropa, la moral tiene que estar alta siempre. Mira, cuando yo estoy mal, pienso que, o sea, tienes que pensar que esto es pasajero, pero piensa en algo que vayas a hacer cuando se termine y lo que te digo, esto es pasajero y es un mal sueño, nada más. Vendrán tiempos mejores. Hombre, eso no lo dudes, eso que no lo dude nada. David Frieto Espinal, buenas tardes Chema y Tío. El Benelli, el Confortex, el sintético de color negro de calibre 300 WM, ¿se puede pedir con cañón de 61 centímetros o tiene que ser el cañón 51 centímetros? Pues no lo sé, no lo sé, te lo tendría que mirar, no lo sé, te lo tendría que mirar. ¿En qué calibre me decías, Cris? Vuelveme. Calibre 300 WM. Es que vamos a ver, el 300 tiene que ser el cañón algo más largo porque tarda más en quemar la pólvora. Entonces tiene que ser el cañón un poco más largo por eso, porque a lo mejor lo has visto en algún calibre más pequeño que tiene el cañón más corto, pero en el 300 o en el 7 milímetros tiene que tener más cañón para quemar la pólvora. No va a poder ser posible. Manuel Segovia García, buenas tardes familia, siempre os veo y hoy me decidí a saludaros. Gracias y apuntame en tu grupo. Estás apuntado en mi grupo para venir a comer las chuletas cuando salgamos de esto. Y muy bien que me veas y que te hayas decidido a hablar, claro, si estamos aquí para eso. Todos tenemos que aprender de todos. Yo ya he aprendido unas cuantas cosas. Sí, de eso se trata, de pasar el rato un poco de todos. Claro, de pasar el rato y de aprender todo lo que se pueda. Guille, CSDR. ¿Qué tal, Chema? ¿Haces ejercicio en la cuarentena? Bueno, no lo hago sin la cuarentena. Mira, mi santa esposa se escojona. No lo hago durante el tiempo. Las intenciones cuando esto empezó eran esas. De hecho, el primer día estuve haciendo ejercicio, pero muy mal, muy mal. Han pasado dos días y... No, pero bueno, yo si veo que me deprimo hago ejercicio. Si no, no, porque vamos a ver, así como menos ahorro más, porque como gasto poca energía, pues no necesito comer mucho. Es por eso por lo que no hago ejercicio. Es por lo que no hago ejercicio. Pero sí que tenía que hacerlo. Cuando no estábamos en cuarentena, pues hombre, no hacía ejercicio, pero caminábamos. Caminaba bastante, porque caminaba todos los días, pues a lo mejor 12 o 14 kilómetros. Aunque era lo que me marcaba el teléfono. Entre que iba a buscar el bus, venía para acá, volvía a buscar a los niños, iba para la almería, sacaba la perra. Luego de que cerraba a las ocho y media, me iba con la perra que caminaba otros dos o tres kilómetros. Y bueno, pues me movía más. Aquí en casa, pues nada, porque aquí en casa, pues mi casa es pequeña. O sea, puedo caminar poco y no ejercicio. Ejercicio no hago porque no creas tú que me gusta mucho. Vicente Ruiz Martínez, yo tengo entendido que lo de la moral del alcoholiano es porque iban perdiendo al fútbol 13-0. Y aún pedían a pronto. Ah, pues entonces, ves, yo me sonaba de algo de fútbol, me sonaba de algo de fútbol. Pues sí, pues yo tengo la misma moral, o más, o sea, sin problema ninguno. He ido muchas veces a pescar, he venido sin tocar ni un pez y al día siguiente marcho tan contento otra vez para el río, o sea, sin problema ninguno. Por eso sí que yo la moral sí que la tengo alta, no hay ningún problema. Manuel Sus Villa, buenas tardes, chema y secretarias. Hoy solo un rato para saludar, y esto es muy duro, sobre todo a los que el coronavirus nos ha llevado un familiar. A todos, sincera comprensión. Más tarde te escucho. Muy bien. Mucho ánimo, Manuel. Mucho ánimo y no se puede hacer nada. Esto es una mierda y no se puede hacer otra cosa. Hay que cuidarnos, hay que cuidarnos y ver que no nos toque y nada más. Mucho ánimo, Manuel, y un abrazo muy fuerte desde aquí y hay que seguir para adelante. No puede hacer aguas de submarino tampoco, hay que seguir. Jaime M, los permisos por daños no tendrán que considerarse actividades deportivas. Ya, el caso, sí, pero es que está cerrada la caza. Por lo menos en Castilla y León está suspendida. Vamos, está suspendida durante el estado del confinamiento. Me imagino que cuando salgamos del confinamiento, los daños, posiblemente, aunque a lo mejor hasta el 10 de junio, como decía aquí el compañero, no lo sé lo que pasará. No sé lo que pasará porque nosotros sabemos cómo se va a desarrollar. Pero aunque a lo mejor hasta el 10 de junio no dejaran hacer otra cosa, a lo mejor por daño sí, porque ya se podría salir. Entonces, a lo mejor sí habría alguna excepción. Pero ahora, como estamos en estado de confinamiento, no nos dejan salir. Y yo creo que el tema de no dejar salir es por eso. Porque aquí, de todas maneras, en los primeros días del confinamiento, la Junta de Castilla y León sí que dijo que la caza estaba permitida. Pero el gobierno central, al estar confinados y no poder salir de casa, pues claro, no tiene sentido que tengamos que estar en casa y salgamos. Y yo creo que el tema es por ese. Pero una vez que se pueda empezar a salir, que empiecen a abrir las primeras tiendas, que a lo mejor, no sé, el tema nuestro, los bares y todo esto, igual se abra más tarde. Pero una vez que empiecen a dejar salir la gente a la calle, creo yo que sí que nos dejen ir a resechar por daños y a controlar los jabalíes y esas cosas, yo pienso que sí que no habrá ningún problema. Julián Fernández Bailó. Se dice que tienes más moral que la del Collano, que iba perdiendo 20 hace el vídeo prórroga. Soy de un pueblo de Toledo y por aquí también soy hoy. Pues bueno, mira, el otro día 13, 20, sí, bueno, más o menos parecido, o sea, pues sí, pues yo moral tengo la misma. Ya te digo que cuando voy y me sale mal el día, bueno, pues me he hecho la culpa a mí. Digo, lo he hecho mal, no he venido para el sitio adecuado, tendría que haber ido para otro, mañana voy para el otro. Y no pasa nada, no hay ningún problema. Juan José Jiménez Sánchez, hola, chema y familia. Vamos a tener que salir al balcón a las 8 para aplaudiros a vosotros por el bien social que hacéis. Pasamos las tardes más amenas. Un abrazo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me siento muy bien con que me digáis eso. Muchísimas gracias. Pero gracias a vosotros que nos ayudáis también. Robert Gómez, buenas tardes. Otra tarde del programa. Muy buenas tardes, sí, otra tarde. Aquí seguimos. Dimensionable, buenas tardes. Otra tarde y paciencia. ¿Qué tiempo hace ahí? ¿En Granada hay? Aquí no, aquí tenemos un tiempo muy bueno. Pues vamos, muy bueno. Muy estable, no ha llovido hoy. Estos días de atrás sí que ha llovido, pero la temperatura buenísima. Yo creo que hacía años que no veía una semana santa con esta temperatura por aquí. Porque siempre frío, medio nevando. Hay años que ha estado el jueves santo, viernes santo nevasqueando. Un aire criminal que pasaba uno de lado a lado. Y ahora vamos, se puede andar casi en manga corta por la calle. O sea, unos días estupendos. Unos días estupendos. La pena es que tenemos que estar aquí metidos. Pero bueno, ya saldremos. Adrián López Menéndez. Buenas tardes, Chema. Mucho ánimo. Se te ve muy bien. Muchas gracias, sí. Se me ve bastante bien porque me miras con buenos ojos. Eso es que me miras con buenos ojos. MC Training. Buenas tardes, familia. Muy buenas tardes. Daniel García Moreno. Buena escopeta paralela. Buenas tardes. Buena escopeta paralela, me imagino que te referirás... Que sí es buena escopeta la paralela. Sí, bueno... Perdón. Siempre fue la escopeta por excelencia. Bueno, claro, es la que había. Hasta que llegaron las repetidoras. Hay gente que dice que apunta mejor con la paralela porque enfoca mejor la pieza. Pero vamos, yo... La única que no me ha ido bien es la superpuesta. Yo tanto con la paralela como con la semiautomática bien con las dos, sin problema ninguno. Fogues G. Fernando Obispe. Quedras Blancas Asturias. Quinto reemplazo de 1978. 48, cuartel de instrucción de Cerrón. No se olvide de comprar los chorizos y la sidra. Ya se la llevaré yo cuando vayas a Lourdes. Muchas gracias. Yo era del tercero del 89 en Cartagena, en Murcia. Y luego en el cuartel general del Armado en Madrid. Pero no te preocupes. Hoy salió mi santa esposa a comprar y le dije, tráeme los chorizos y la sidra. Y ahora cuando ha venido le dije... Dijo, no, pues no los traje porque no podía, porque no sé qué, no sé cuál. Dice, lúñez ya cuando vaya que tengo más tiempo. Dije, bueno, pues el fin de semana ya tendremos que pasar sin los chorizos y la sidra. Pero vamos, mi intención sí que era de haberlos comido. Pero tú tranquilo, que sí, cuando esto se pase, subamos a Asturias, vamos. Ahí cogeremos una pescadilla o una merlucica pequeño. Depende de cómo se dé la cosa. José Ángel, R.J. Yo he pescado con gusano de miel para trucha y entras muy bien. Aquí el gusano de miel no se suele utilizar mucho, porque no lo hay. El que se utiliza es el asticote, la larva de la mosca. Se utiliza más bien para las carpas, para los barbos, para las bogas y para esas cosas. Más que para la trucha está prohibido. Para la trucha aquí, en Ríos Trucheros, el gusano está prohibido. Ya estaba prohibido antes de hacerlo sin muerte. Ya estaba prohibido. Y de todas formas, tampoco era tan efectivo. Porque ibas a pescar bogas y, bueno, pues la boga sí que entraba con él. Pero la trucha tampoco es que entrara muy bien. José Tomás, buenas tardes, Chema y Facilio. Muy buenas tardes. José C.P. Chema, ¿qué marca de telemetro para la caza calidad precio recomiendas? Gracias. Pues vamos a ver. Un Bushnell, un Bushnell Trophic, más o menos, que está muy bien. Un 4x20, que vale 290 euros. Y está muy bien. Más o menos eso te puede ir bien. Esteban, hola, Chema y Familia. ¿Es cierto que quieren prohibir el calibre 22 y por qué? ¿O es un Bushnell? Vamos a ver. Que lo quieren prohibir. Para la caza está prohibido. Yo no he oído nada de que lo quieran quitar del mercado. Vamos, no he oído nada. No lo sé. No lo sé. Para la caza está prohibido. Pero vamos, para tiro olímpico, pues lo puedes usar y no hay ningún problema. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que lo van a quitar. Hace años o hace un par de años o tres anduvieron ahí a vueltas con alguna cosa, pero yo creo que no, que al final se quedó la cosa como estaba y no hay ningún problema. Lo que, bueno, para la caza está prohibido. Aquí en España está prohibido. Pero bueno, es lo que te digo. Tú lo puedes tener para tiro olímpico, para lo que tú quieras, sin problema ninguno. Simo Wall, buenas tardes. Un saludo a todo el equipo. Chema, el carrete Titan Sport que tienes online dice freno delantero y en la foto es trasero. Y otra cosa, ¿el trenzado solo tienes bobinas de 100 centímetros o de 100 metros? Vamos a ver, sé que las bobinas son de 100 metros o de 200 o de 300 o de lo que quieras porque vienen todas unidas. O sea, pueden ser de los metros que tú quieras. Las bobinas vienen todas unidas. O sea, se puede. Hay gente que a lo mejor dice quiero 200 metros porque voy a meter 200 metros. Pues dos bobinas vienen unidas. O sea, no vienen separadas. Y lo del carrete que me dices, pues puede ser que en la foto sea freno trasero o freno delantero y sea freno trasero. Me parece que el Titan es freno trasero. El que yo tengo, me parece, los que tengo yo en la tienda, me parece que son freno trasero. Pues eso a lo mejor ha sido la secretaria que se ha confundido. Pero bueno, yo me confundo todos los días tantísimas veces. Pero está bien que lo digas porque mira, hay que corregirlo. Hay que corregirlo. Y lo del trenzado es lo que te digo, que tienes de la medida que quieras. Porque vienen todos unidos. Igual que los otros, igual que el monofilamento. Viene también unido en bobinas de 100. Porque hay gente que a lo mejor dice, dame 300 porque mi carrete es grande. Entonces claro, si se paran las bobinas no van unidas. Pero ahí van todas unidas. O sea, hasta me parece que vienen 10 bobinas. O sea, hasta 1000 metros es todo seguido. Javier Tilon. Hola Chema, ¿te gusta pescar el lúcido y el black bass? Un saludo desde el Robledo, Ciudad de Venezuela. Me gusta más pescar el black bass que el lúcido. El lúcido es más tipo palo. Más lo pescas y bueno, pues tira menos. Tira menos, es estilo el lúcido perca. Sin embargo, el black bass es pues muy luchador. Esos saltos que pega por encima del agua. Eso me encanta porque normalmente se te sueltan muchos porque tiran como animales y pegan unos botes por encima. Me gusta más el black bass que el lúcido. Pero vamos, que pescar igual que cazar hago cualquier modalidad. Tampoco me da un poco lo mismo. Si no tengo cualquier modalidad. La que haya que practicar sin problema ninguno. La mosca seca no la controlo. Eso sí que no tengo ni idea. Pero lo demás, me da igual lo que haya que pescar. José María Martínez Pérez. Lo de ir al río y no tocar un pez y volver al día siguiente, ¿no sería por pescar el bocadillo, digo yo? Puede ser, puede ser también. Pero vamos, que me paso el día allí y al final no tocas ningún pez y dices, pues yo que sé, a lo mejor el cebo mío no era el adecuado. Pero bueno, yo hay veces que digo, mira, le voy a poner 20 euros y que cojan ellos lo que le dé la gana. Claudio, Chema, yo fui con un amigo en la moto al campo de noche a matar liebre. Mi amigo le tiró una canada entera y la mató. El último tiro, si no lo veo, no lo hubiera creído. Joder, pues ese todavía, bueno, parecido a mí. Si le tiro una canada entera, una canada son 25, me parece. O bueno, depende cómo ponga la canada. Normalmente las canadas son de, las canadas normalmente son de 25 tiros. Me imagino que la mataría al 25. Yo tiré 27, o sea, tiré dos más que él y yo no abatí nada. O sea, ves, soy todavía peor. Alejandro Cano Valladolid, venga, aquí te queda menos. Ahora sí, ahora ya cada vez menos, ya cada vez, cada vez menos. Jaime M, si el 300 Win Magne necesita un cañón de 61 centímetros o incluso 66 centímetros, ¿por qué están de moda los semiautomáticos de 53 centímetros? No lo entiendo. Pues buena pregunta. Tampoco lo entiendo yo, pero bueno, no lo sé si los semiautomáticos, la medida que tiene. No te lo puedo decir ahora mismo porque no lo sé. No lo sé. No te lo puedo decir porque no lo sé. Simo Wall, pues yo sí soy de Alcoyano, o sea, de Alcoy, provincia de Alicante. Y a Morán no nos van a nadie, jajaja. No, yo la tengo como vosotros por lo menos, aunque no soy de Alcoy. Aunque no soy de Alcoy, la tengo como vosotros. Manuel Planas, un saludo Chema de Familia y Secretarias. Un saludo Manuel. Sito Información Channel, buenas Chema de Familia. Muy buenas. José Ángeles Rajota, ir dando like, que solo hay 4 con 90 conectados. Claro, darle likes, darle likes, darle likes, que Mariví se ríe. Nacho B, buenas de nuevo. ¿Todo lo que cazas lo sueles cocinar en casa? ¿El jabalí también? Sí. Todo lo que cazo lo cocino en casa o en la bodega, en un sitio de los dos. Pero sí, lo que cazo lo cocino. Vamos a aplaudirle a estos hombres que se lo merecen. Bueno, y a todo el mundo que nos lo merecemos. Y a los que estamos en casa que también lo merecemos. Pues sí que lo cocino todo. Lo que cazo me lo como. Si no, para mí no creas que tiene mucho sentido la caza. Si no aprovecho la pieza, después de abatirla, no tiene mucho sentido. Para mí tiene, hay gente que dice que bueno, pues el lance es lo más bonito, vale. El lance es lo más bonito, pero yo disfruto luego limpiándola, preparándola y sobre todo luego comiéndola con un buen vino. Pues es cuando, quizás a lo mejor la disfruto ahí más que en el lance. Pero vamos, que ya te digo que sí, yo todo lo que cazo me lo como. Antonio Serrano Corbella, el balín Prometheus del 4,5 para 16 Julios. Hay más balines de más de 10, 50, 30, de 4,5 para más Julios. Vamos a ver, el balín Prometheus del 4,5 lo puedes tirar con más Julios si quieres. Yo, vamos a ver, lo tiro con 24 y no pasa nada. No te entiendo lo que quieres decir. El balín Prometheus es un balín también bastante ligero. Es un balín muy bueno, pero es un balín bastante ligero. No lleva plomo, entonces es un balín bastante ligero. Pero posiblemente penetración tenga más que ninguno, porque no se deforma. O sea, ese no se deforma. Pero vamos, lo de para 16 Julios, no sé, yo ya te digo que los he tirado con carabinas de 24 Julios y no he tenido problema ninguno. O vamos, con 24 con los que tenga la carabina. Pienso que sirve para cualquier carabina. No tienes ningún problema. Antonio Serrano Cordella, ¿el asticot es bueno hasta en el mar? Pues mira, Antonio, yo alguna vez, algún amigo cuando he ido a Asturias, a Candás, que es donde voy siempre, que ha ido allí, dice, voy a llevar un asticot para pescar allí. Y me ha dicho que no ha pescado nada en el mar con él porque se le muere muy pronto. Que allí en el mar pescan con una gusana, que deben de ser lombrices sacadas allí en el mar. Y es el que le va bastante mejor. Por favor, yo cuando llego allí al puerto y veo los bichos aquellos que le llaman mugiles, me parece, o algo así, me he quedado con unas ganas de pescar alguno, aquello está lleno de mierda, no serviría para nada. Pero bueno, sería simplemente por sentirlo en la mano a ver lo que tira. Porque le he hecho pan o le he hecho pipas y vienen como bestias a comer. Digo, pues aquí sí, ahí si le echas el asticot, vamos, perdid muertas. Según caiga, traspas adentro. Y sí que me gustaría clavar alguno por eso, por sentirlo en la mano, no por nada más. Porque luego allí tampoco lo puedo, aparte que están allí en el puerto y nos de gas hoy, pero aunque fuera otra cosa mejor, yo allí tampoco, en el hotel tampoco lo puedo cocinar. Las huerjas, José, un abrazo familia. ¿Chema, has pescado con cuerdas? No, no he pescado con cuerdas, sí sé lo que son las cuerdas, José, sí que sé lo que son las cuerdas, pero yo con cuerdas creo que no he pescado nunca. Vamos a ver, no sé si alguna vez las llegamos a echar, ya de cuando éramos pequeños, no sé si alguna vez las llegamos a echar, pero yo nunca he pescado con cuerdas. Sí que daban buen resultado, claro, bueno, cuando había peces, sí que daban buen resultado. Hay gente que me hablaba de que echaba con un bote, enrollaba, tiraba la cuerda, dejaba el bote atado, ponía una horqueta atrás para que el bote no saliera para adelante y por la mañana le funcionaba bastante bien. Yo con cuerdas no he pescado nunca. Álvaro Furones Ovis, ¿cómo saber si una escopeta paralela es de gama alta? Pues bueno, vamos a ver, esto es como todas las cosas, ¿cómo saber si es de gama alta? ¿Qué marca es la escopeta? No sé, hay muchas escopetas. Gurulia, por ejemplo, es gama alta. Aya también es gama alta. O sea, luego hay un montón de ellas que para cada uno a lo mejor la suya es la mejor y no la cambia por nada. Pero vamos, yo me han traído escopetas paralelas que vamos, yo no daría por ellas nada. O sea, no iría ni al cuartel a hacer la transferencia porque no merecen la pena. Y el señor dice, con esto he matado yo de todo. Y digo, sí, claro que habrás matado de todo y para ti será muy buena. Pero bueno, lo de gama alta, pues hombre, luego depende de los grabados, si tiene pletina larga, si tiene pletina corta, depende de los grabados que tenga, si tiene pletina larga y tiene grabados, pues hombre, es una escopeta bastante más elegante, por lo menos, que una de pletina corta que no tiene nada. Eso habría que saber qué marca es la escopeta y bueno, y del año que es y toda esa historia. Por ejemplo, te digo que Gurulia y Aya, pues sí que son buenas, de gama bastante alta. ¿Te acuerdas una vez de un señor que vino a la tienda con una escopeta vieja para que se la viera, si se la valorara, si se la pudiera, si se la compraras y no había por dónde coger la escopeta y le dijiste, si no se la cogía, si se enfadó mucho. Ah, sí, se enfadó mucho, sí, le dije yo no, digo yo no, es que además tenía la culata rota, le faltaba un trozo, digo, si es que esto no sirve para nada. Pues con esta escopeta he matado yo de todo, sí, digo, sí, claro que habrá matado usted de todo, pero digo, esto no sirve para nada. Bueno, yo tengo ahí, de hecho, escopetas paralelas, tengo ahí escopetas paralelas en la tienda de gente que me las ha dejado, que dice, la voy a entregar y, bueno, la veo y le digo, trae, déjamela aquí, que esto le aprovecho yo a lo mejor el martillo o algún percutor de algunas que ya ni hay porque ya son tan viejas que prácticamente no hay, digo, bueno, déjamela aquí para eso, pero para nada más, porque eso no sirve para nada, o sea, tengo ahí algunas para, pues, para chatarrarlas, no sirve para nada más. Raúl Barahona, eres un crack, ánimo, pronto nos vemos en Tipo Testión. A ver si es verdad que nos vemos pronto, a ver si es verdad, a ver si pudiera ser que nos viéramos pronto. Yo creo que sí, cuanto antes, cuanto antes hay que, a ver si puede ser, eso sería bien para todos. Que no, a ver, otra, ya estamos, que no, que esto no es nada. Ricardo Lescano, ¿qué visor marca de aire? ¿Hay día bien para un rifle de aire? De aire. De aire. Pues vamos a ver, depende de qué rifle de aire, depende de qué rifle de aire sea. Te puede ir bien, pues yo que sé, hay unos cuantos que te pueden ir, hay unos cuantos que te pueden ir bien. Hay algún Zasdar de 3,940 que te iría perfectamente, y no es caro, o sea, te iría muy bien, ese tiro te iría bien. Luego, si lo quieres más superior, pues vamos, que para un rifle de aire eso te iría bien, no tendría ningún problema. Justo Rueda, buenas tardes, chicas secretarias. Hoy tendré que verte en diferido porque casi llego al humo de las velas. No hombre, todavía tienes tiempo, tú tranquilo, no te preocupes. Julín, Chema, ¿qué precio tendría aproximado una escopeta semiautomática Benelli o Benetta de una gama media? Pues vamos a ver, alrededor de unos, desde 850 euros hasta 1200, dependiendo de lo que quieras, dependiendo de lo que quieras. Más o menos, tienes la Benelli Belmonte, que son 890, me parece, la sintética. Luego tienes la Belmonte 1 en madera, que son 900, me parece, 925, no lo sé, no te lo digo exacto. Luego tienes la Benelli Belmonte MK2, que es la que os hablo yo, que es la que tengo yo, que no sé si son 1225 o una cosa así. Y luego, bueno, pues ya tienes alguna superior, la Crio y alguna superior, pero vamos, dependiendo de lo que quieras. Y en Benetta, pues también tienes más o menos algo parecido. Tienes la Unlander, que va bien y tampoco es muy cara. Eso, más o menos, entre 900 y 1200 euros tienes donde elegir. Entre 900 y 1200 tienes donde elegir. José Antonio Lucas Álvarez, buenas tardes, Cheme Familia. A los conejos les pasa igual en todos sitios, ahora se ven a Mendes y luego no. Claro, si eso es lo que le pasa, le pasa en todos los lados lo mismo. A ver si se van inmunizando, porque yo creo que hay zonas que ya están algo inmunizados y depende de la tierra. Si la tierra es bastante caliza, yo creo que se libra más. A lo mejor la mosca no entra tanto. Incluso en las autovías, en lo que es la mediana de las autovías, hay bastantes más que por fuera. Hay gente que dice que es del humo de los coches, que las moscas no están allí tanto por el humo, por la contaminación. A lo mejor la mosca se muere más fácil o no le afecta tanto al conejo. Pero ahora sí, ahora hay conejos por todos lados, pequeños, grandes, medianos y de todos los colores. Pero aquí hasta agosto, aquí hasta agosto, hasta la codorniz, muchos. Luego hay años que a lo mejor se van un 60%, o sea, imagínate. Raúl Salmeroncillos, ¿qué piensas sobre la marca Félix Arrasqueta Superpuesta? Félix Arrasqueta es buena marca. Sarrasqueta, bueno, Félix Arrasqueta era Víctor Sarrasqueta, luego estaba Félix Arrasqueta, hijos de Víctor Sarrasqueta, viuda de Sarrasqueta. Eran más o menos todos parecían. Bueno, la más famosa parecían que eran las Víctor Sarrasqueta, las que tienen la liebre pintada, las paralelas esas. Vamos, pintada, allí grabada. Pero bueno, Félix Sarrasqueta no es mala escopeta, no son malas escopetas. José Tomás, ¿en un sitio libre de caza se puede ir a la espera del jabalí? No es mi caso, es curiosidad que la Secretaría se me saltó la pregunta. Ah, pues lo siento. Uy, pues esto a la Secretaría se lo descuento, vamos que se lo descuento. Vamos a ver, en un sitio libre, me parece que sitios libres no sé si queda alguno, no sé si hay algo libre en España ahora mismo, no sé si hay algo libre. Tendrías a lo mejor en zona, por ejemplo, que son de la Junta, pero no es libre, serían de la Junta, vamos aquí en este caso sería de la Junta de Castilla y León, en tu caso no sé de dónde, sería de la Administración donde le perteneciera, pues sí que a lo mejor te darían permiso, solicitándolo, te darían permiso para ir a las esperas del jabalí. Pero yo creo que prácticamente ahora mismo todo son, lo que no está acotado está vedado, o sea, libre como tal me parece que no hay nada. Por lo menos aquí en Castilla y León. John Pipirrana se al lado, buenas tardes Chema y familia, saludos. Muy buenas tardes, saludos. Juan José Jiménez Sánchez, hola Chema, soy Juanjo otra vez. A todo hay quien gane, en un cotosocial de Ciudad Real, un amigo mío y viéndolo yo, le descargó 75 tiros a las perdices libres y no se colgó nada, récords mínimos. Pues ese todavía peor que yo, si nos juntamos los dos, imagínate, hombre, las perdices son más difíciles de abatir, porque tienes menos referencias. Yo en el aire tengo menos referencias que corriendo. Pero bueno, después de tirarle 27 tiros a nueve conejos y no abatir ninguno, pues te puedes imaginar, te puedes imaginar como sordo. Antonio Serrano Cordella, en tu página web, pone hasta 16 julios. El balín dedica a Prometeos, sí, es la descripción que da Norica, dice que es un balín de ceros sin plomo, ¿y cuál es el mejor rendimiento en canabinas y aire comprimidos sin choque que no desarrolle ni más que 16 julios energía de boca? Eso es lo que dice Norica. Pues sí, bueno, es lo que te decía, que es un balín que antes de ver esto era un balín que no tiene plomo. Entonces, bueno, pero vamos, yo los he tirado con canabinas de 24 julios y van bien, sí, a lo mejor lo que pone es la descripción que dan ellos. Porque claro, para 16 julios tiene que ser para la Titán, porque la Titán para arriba y la Titán no son los julios que tendrá. Pues es que de la Titán para arriba todas tienen más de 16. La de la Titán para arriba todas tienen más de 16. No, claro, no tiene mucho sentido, no lo sé. Yo de todas maneras, si tienes ocasión, pruébalos, si tienes ocasión de probarlos, pruébalos con la carabina y verás cómo van perfectamente, no tienen ningún problema. Pero sí, bueno, la descripción que dan ellos es esa. Pero claro, es que hasta 16 julios y el del 5 y medio que dice lo mismo. No lo sé, sí, pero pone parecido. Pues vamos a ver, es que un 16 julios del 5 y medio casi se sopló yo por un bolígrafo, como cuando íbamos al colegio, que metíamos un papel, hacemos lo mismo. No tiene mucho sentido. Claudio, si de 25 y las liebres con la moto de noche corren despacio, les mataba entabladas. Si hay alguno aquí de Sevilla, sabe lo que estoy hablando. Yo es que eso no lo desconozco. No sé, lo de entabladas no sé cómo va. Pero bueno, sí, si hay alguien, claro, cada uno en su zona sabe lo que, sabe cómo va el tema. Fernando Fernández, ¿de cuántos kilos es el sedal del aparejo de moscas? Pues me parece, te digo, me parece que la línea, la línea me parece que es un 18. La línea es un 18 que será de 4. Y lo que son los codales de las moscas es de un 16 que será de 3. Este es un 18 de 4 o 4 y algo. Y los ramales que salen de las moscas son del 16 que será de 3. Porque cuando está el agua muy clara, sobre todo ya después cuando va pasando el tiempo, son muy listas también. Y si pones un sedal muy gordo, lo ven. Y hombre, con un sedal de 3 kilos ya sujetas una pieza bastante considerable. Álvaro Furonesorís. ¿Diferencia de culata de escopeta paralela con pistolet o la inglesa que es mejor y por qué? Pues bueno, vamos a ver. La culata proporciona un equilibrio en la escopeta. Luego, yo que sé lo que es mejor, no lo sé. La pistolet a lo mejor, yo la mía es culata inglesa y no tengo problema. Pero bueno, no sé, un poco para gustos. A lo mejor antiguamente se jodan las... Antiguamente la mía es muy vieja. Y las paralelas de antes casi todas son culata inglesa. Casi todas son culata inglesa. No te sabría decir por qué. No te sabría decir por qué. La pistoleta me se agarra bien. Porque también se agarran bien. Pero no sé, no te sabría decir por qué una y la otra. Digo yo que bueno, pues a lo mejor también dos modelos por vender más. Quizás, no por otro motivo. No lo sé. No lo sé. Porque luego ya bueno, que tenga a lo mejor más lomo de encar y bueno. Pero la agarre prácticamente... Quizás, no sé. En caso de agarrarnos, se agarraría mejor el pistolet. Pero vamos, yo he tirado toda la vida con la paralela esa y nunca he tenido ningún... No he echado de menos el pistolet. John Bibi Ransalau. Chema, ¿tienes escopetas paralelas de perrillos que estén bien? Gracias. Tengo escopetas paralelas de perrillos. Tengo una, me parece, del 12 y otra del 16. Bien, bien, no están. Bien, bien, no están. Pero vamos, si me mandas el teléfono, te mando una foto y las ves. Te mando una foto y las ves. No hay ningún problema. Nacho B. Tengo 43 años. Aún recuerdo con 14 que mi padre me regaló una gama 4,5 y nos íbamos a cualquier descampado a tirarle a latas. Me encantaría hacer eso con mi sobrino. Pero en España todo puede ver. Bueno, vamos a ver. Ahora que dices eso, me ha comentado un seguidor de aquí nuestro que él es de Cataluña, casualmente es de Cataluña. Bueno, pues él ha hablado con el Seprona de allí y le han dicho que sí que se puede ir a tirar a un descampado. De hecho, me ha mandado una documentación en la que pone exactamente eso. Yo ahora mismo no he hablado con nadie aquí porque Intervención de Armas está cerrado. Y bueno, pues ahora tampoco he pensado que es el momento adecuado de hablar con la Guardia Civil sobre ese tema. Pero a lo mejor sí que te deberías de enterar porque este señor allí por lo menos, él me ha dicho, que le ha dicho a Seprona, que si tiene algún problema con el papel ese, si fuera la Guardia Civil, que los llame a ellos, que no hay ningún problema porque sí que se puede. Tú siempre que lleves la escopeta enfundada en un sitio, tiene que ser un coto, lógicamente, un coto, bueno, pues el coto de tu pueblo. Puedes salir, tirarle a una diana, no sé si a latas, ya lo de las latas a lo mejor no lo sé si, pero a una diana no tendrías ningún problema. Recogiendo las cosas otra vez, yo me ha mandado una documentación en la que lo pone. Bueno, no te lo puedo contrastar si aquí funciona así o no, porque también como cada comunidad autónoma es un mundo y cada intervención de armas también es un mundo, no lo sé. Cuando se acabe el confinamiento hablaré con la intervención de armas, le preguntaré, hablaré con el Seprona o con quien proceda y si sé algo más, pues os lo diré. Pero vamos, yo hasta la fecha sabía lo mismo que tú, que estaba prohibido y cuando se lo comenté a este señor me dijo, pues no, porque mira, está esto aquí, ta, 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 y sí que es cierto. Ahora no te puedo decir cómo funcionan las cosas, porque luego estas cosas, como también hay muchas que quedan a criterio de la gente, pues ya es más complicado. Martín García, ¿tienes alguna paralela económica y bien cuidada, pero buen libro para la Torcaz? Pues sí que tengo una económica y muy bien cuidada que está prácticamente nueva, una zavala, si un hermano es zavala, está nueva, prácticamente nueva. Si quieres te mando alguna foto, me mandas, me llamas el teléfono mío al que sale ahí en la página y te mando fotos de ella, está nueva, nueva, nueva. Gregorio Fernández Fernández, hola Chema, ¿por qué somos tantos para comprar escopetas extranjeras cuando tenemos muy buenas escopetas en nuestro país? Creo que también tienes taller de reparación. Un saludo para todos. Pues sí, lo que tendríamos que hacer, lo que tendríamos que hacer, Gregorio, es cuando saliéramos del confinamiento, todos, 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 comprar productos españoles. Deberíamos gastarnos el dinero en España para salir pronto de toda esta mierda. No comprarle aliexpress o al otro del otro lado o al otro que no nos lo va a agradecer nunca. Deberíamos de gastarnos el dinero en España y entre todos, pues podríamos salir muchísimo más fácil. Pero claro, tienes toda la razón, que por qué comprar otro producto si los tenemos españoles. Yo procuro comprar producto español siempre, pero claro, vamos a ver, hay veces que no te queda más remedio. Tienes que comprar lo que hay, si no lo hay aquí, pues porque, bueno, por motivos del negocio no te queda más historia. Pero vamos, yo para mí, lo que yo consumo normalmente procuro, si puede ser producto español, pues mucho mejor, mucho mejor. Y si lo compráramos todos, producto español, saldríamos antes de toda esta crisis y de toda la historia. En eso sí que tienes muchísima razón. Manolo Castelo, buenas tardes familia, yo tengo una escopeta paralela a Asken, que tiene 2 y 4 estrellas. ¿Qué opinas de las estrellas de los cañones, ya que suelen tener 3 y 1? Un saludo. Pues sí que es raro, pero bueno, Asken no es mala marca. Y si tiene 3 y 4, dice, ¿no? 2 y 4. Pues sí, bueno, a lo mejor se le hicieron expresamente para alguien. Si no la compraste tú nueva, a lo mejor el que la mandó a hacer dijo, quiero que tenga 2 y 4. 4 estrellas, pues hombre, es una boca bastante abierta. Era mejor que tuviera 2 y 3, para mi gusto mejor 2 y 3, porque 1 y 3 también una es que es muy cerrada. Normalmente el 99% de las paralelas tienen 3 y 1. Normalmente todas tienen 3 y 1, pero sí que lo que tú dices, no sé, eso pues a lo mejor es porque el que la mandó a hacer, si la hicieron a peto para alguien, pues la mandó a hacer por eso, sí. Juanfran, ¿qué opinas de la raza de perros Tekel? Saludos. La raza de perros Tekel, pues yo tuve uno que era malísimo, era como un demonio, era como un demonio. Pero bueno, son muy buenos si los cuidas, porque mira el gallego, Mariví, que tenía aquellos 4 Tekel, eran como Luna, iban con él, estaban al lado suyo, son unos perros muy duros, unos perros muy duros, para la sangre son muy buenos para el rastro, muy buenos. Y bueno, pues sí que a mí no me gustan porque a lo mejor son muy lentos. Y luego aquí en la zona mía, si cogen un rastro de un corzo, pues si se acostumbran a él, adiós perro, porque claro, son unos perros muy seguidores. Si se acostumbran al zorro, digo al zorro, al corzo, adiós perros. Raúl Salmeroncillos, ¿qué has estudiado, cómo te has especializado para ser armere? Estudié un montón de años en la Universidad de la Vida, que es donde más aprende uno. Y aquí tienes que graduarte todos los años, no puedes suspender ni un curso, porque de ello depende el comer toda la familia, con lo cual no se puede suspender ni un curso. Bueno, cuando me empecé a dedicar a esto, a mí los hierros siempre me gustaron. Fui pocero, hacíamos hoyos, hacíamos pozos, y bueno, pues ahí aprendí mucho con los hierros. Los hierros me gustaron mucho. Igual que he dicho siempre que la madera no es lo mío, no me gusta tanto, los hierros me encantaban. Y bueno, cuando me empecé a dedicar a esto, bueno, pues estuve en Aibar, estuve en unas casas, y bueno, pues aprendí lo básico, porque tampoco, y luego pues a base de ver cosas y de hablar con gente y de todas estas cosas, pues vas aprendiendo. Igual que este señor el otro día dijo que no era capaz de montar la pletina. Y le dije, mira cómo se monta la pletina de sencillo, y dijo, ya monté la pletina. Bueno, pues cosas así, al final lo vas haciendo, pero vamos, que estuve aprendiendo allí, porque si no, pues claro, hay veces que no sabes por dónde agarrar la escopeta. Y los tornillos, hay que pensar siempre que las piezas, todas las pusieron allí, allí no nacieron. Con lo cual, igual que entraron, deben de salir. Yo hay veces que estoy, le doy 20.000 vueltas y digo, joder, y cómo flojo el puto tornillo. Y hay días que estoy en la cama durmiendo, me despierto y digo, joder, si estoy viendo la pieza, espérate que lo voy a escribir aquí como se saca, porque la estoy viendo y estoy viendo un tornillo donde lo tiene. O sea, no te preocupes que eso, eso se aprende, eso, eso es sencillo. José C.P., Chema, los hoy peores, un amigo de mi cuadrilla de caza, que me agastó un cajón de cartuchos de 250 y solo mató una zorra. Un zorzal. Ah, un zorzal, te iba a decir, bueno, si mató una zorra, tenía buena tajada, por lo menos, hombre, era una pieza bastante grande. Si era una zorra, teníais para comer unos días. Pero un zorzal, mira, pues, es el peor que yo. Un poco tocado. Bueno, si le echas dos o tres kilos de arroz al zorzal, ahí ponlos, ¿cuántos? Miguel Ángel Zarzalejo, Obisa, muy buenas tardes, Chema y familia, ¿qué tal es el visor? Dolship 2, 12 por 50. Los Dolship son muy buenos visores, todos. Tienen muy buena óptica, se ve muy bien por ellos, están muy bien conseguidos y cualquiera de ellos tiene muy buena óptica, muy buen visor. Dani Vicer, ¿es muy complicado comprar la munición metálica por internet? No, bueno, muy complicado. Tienes que mandar la guía, la guía del rifle, la armería y luego, sí, la foto y luego cuando te llegue a ti la munición metálica, antes de 48 horas tienes que llevar la guía al cuartel. La guía de circulación, si no la llevas te pueden denunciar, porque la munición te iría a tu casa, las armas no, las armas irían al cuartel, entonces ya no tienes ese problema. Pero la munición metálica te iría a tu casa y cuando te llegara a tu casa, antes de 48 horas tendrías que ir al cuartel de referencia tuyo, cuando tengas las armas allí registradas, a subirle la guía de circulación. Pero vamos, por lo demás es complicado, no. Eduardo Gómez Alonso, buenas tardes. Este año con tantos lluvias va a haber caza hasta debajo de las piedras. Yo creo que sí, Eduardo, yo pienso lo mismo que tú, yo pienso lo mismo que tú, que este año con las lluvias que estamos teniendo le está viniendo una temporada espectacular y calor. Lo que hace falta es que luego no vengan tormentas en mayo para que nos tropeen. Aunque llueva no pasa nada, pero tormentas que no vengan. Justo, Rueda, yo tengo una victor sarasqueta paralela con pistole y es vieja. Sí, bueno, las hay más nuevas, más viejas, sí, la victor sarasqueta, vamos a ver, la victor sarasqueta son escopetas y antiguas, son viejas, claro. Martín García, buenas, ¿viste alguna paralela cierre inferior de palanca de fábrica Juan M. Unamuno y tía Eva? Vamos a ver, pues tengo una ahí que cierra por debajo, que lleva la palanca por debajo, lo que no sé la marca que es. Es una paralela que lleva una palanca inferior, como tú dices, por debajo del guardamontes, se cierra por debajo del guardamontes, pero no sé la marca que es. Juan Martín, hola, ¿me mandas una foto de esas escopetas de perrillo? Sí, te la mando, no te preocupes, lo que me tienes que mandar el teléfono, me llamas al teléfono mío y ya te lo, ya te lo, me mandas un whatsapp y me dices, mira, soy Juan Martín y ya te lo, me manda, mándame las escopetas de perrillos y ya te las mando, sin problema ninguno. Claudio, la canarna de 25 y tablada era zona militar con pista de adiós, no me había entendido antes, chico. Ah, pues, o sea, que ibas por la pista y con la moto y tirándole a las liebres. Jesús Cataviera, Luna, buenas tardes, cuadrilla, quiero una paralela, un capricho, 200 o 300 euros, ¿en qué me tengo que fijar cuando me enseñe en la armería una escopeta que esté bien? Porque seguro que me enseña 100. Vamos a ver, que esté bien, lo primero que esté ajustada, lo primero tú cuando monte la escopeta, que los caños no se muevan para los lados, que la escopeta esté ajustada. La palanca del medio, la palanca de apertura, que no se pase de la mitad de la escopeta, o sea, que se quede para el lado derecho, digamos, porque si se pasa, está ya muy gastada la escopeta. Que se quede o con el medio como mucho, o mejor si se queda un poco para el lado derecho, ahí estaría bien la escopeta. Y luego otra cosa que tienes que mirar es, bueno, pues donde se agarran las escopetas, si están muy usadas, del sudor de las manos, si están desteñidas, los cañones, está, bueno, pues que estén, que estén un poco bien, claro. Los caños por dentro, míralos a la luz y que los veas que no tienen agujeros, que no están picados, que estén brillantes, tienen que estar brillantes. Esa sería, pues, algo de la manera de mirarlas. Miguel de Gijona, buenas chicos, es de Gijona, hoy estaba de conferencia chat y no se oí. Muy buenas tardes, Miguel. Bueno, pues lo ves indiferido. Claro, sí, lo ves indiferido. Jesús Catiría, la luna, los déquel para camoteles que cazan de todo y no le importa la percha, increíbles. Sí, bueno, lo que pasa que es lo que te digo, en la zona mía a lo mejor se irían detrás de los corpos. Sería cuestión de probarlos también, porque yo nunca había probado los podencos y ahora he encantado con ellos. O sea, eso no tiene ninguna, sí, es lo que tú dices. Álvaro Furones, Orís, perro para todo el podenco. Sí, para gustos los colores, yo sí, yo para todo el podenco, pero bueno, hay gente que prefiere otro perro, tampoco, eso es discutible. Raúl Salmeroncillos, este verano si Dios quiere y pase esto, me sacaré el permiso de armas a él, permiso de armas para menores. Con la Félix Sarrasqueta, será buena arma para empezar. Sin problema ninguno, empieza con ella, que sin problema ninguno, tú no te preocupes, que vas a abatir y a fallar, igual que con todas. Octavio Villamor, buenas tardes familia, a ver si una de tus secretarias puede apuntar en la agenda un vídeo de puntas de rifle para cuando acabe el confinamiento, muchas gracias. Apunta secretaria, apunta lo que te dice Octavio. Vale. Juan Martín, eso quiero mandarte el número y no me deja, te ha dejado el número, después le mandas un mensaje. Ah sí, Juan Martín ha dejado el número, lo ves ahí, ¿no? Sí. Apúntalo Mariví. Ya lo has hecho, vale, pues ya está. ¿Cazas el corzo? Eh, no, yo el corzo no lo cazo, no lo cazo porque no tengo precintos, no, aquí el corzo no, lo que cazo es el jabalí, el conejo y la codorniz. Miguel de Gijona, ayer os mandé un vídeo de jabalís en Barcelona. Sí que lo vi, sí que lo vi, un montón de jabalís, madres, hijos, padres, iban de todo, sí que lo vi. Estaba, digo, joder, bueno, ahí en Barcelona de todas maneras ya andaban bastante los jabalís por la calle antes de, antes del confinamiento, con lo cual, con el confinamiento, pues imagínate, ahora mismo que no hay ni ruidos ni gente por la calle, pues muchísimo más, claro, normal. Martín García, buenas otra vez, ¿qué largo de cañón te gusta más para tira pluma con escopeta paralela? Bueno, pues hombre, 67 o 71, no sé, 71 es mucho, 67, 67 estaría muy bien. Bueno chicos, pues muchas gracias por estar aquí y mañana, mañana más, mañana domingo, más y mejor, a ver si por lo menos tenemos buen día también como hoy. Muchísimas gracias, adiós.